Este es un control normal de carretera hecho en la Ruta 2 Interamericana Sur, en la zona de Lourdes, aquí en Pérez Celedón. En estos trabajos de la Policía de Tránsito también es común toparse con conductores sin documentos del vehículo. Hay mucho, mucho, mucha motocicleta que no cuenta con la respectiva derecho de circulación. Recordemos que el derecho de circulación en caso eventual de un incidente le va a cubrir una cierta cantidad de dinero para cubrir los gastos médicos al conductor. Tal vez no se percatan esa parte los conductores de motocicleta, igual de vehículos, no hablemos solo de motocicletas, sino de vehículos en general. Que el derecho de circulación les cubre una cierta dinero para cubrirle pólizas en caso de un accidente que necesiten curaciones, operaciones o lo que sea. Conducir sin la licencia o sin el trámite de la inspección técnica es habitual en los controles que realiza Tránsito en todo el sur del país. También andan sin la respectiva inspección vehicular, que ahora sería la compañía DECRA que es la que lo hace, que ahí determina si el vehículo está en buen funcionamiento o no. A veces usted encuentra motocicletas que dice uno, ¿cómo hace la persona para frenar esta motocicleta? Porque uno no frena o le hace falta algún dispositivo de freno, sea el delantero o el trasero, solo anda frenando con la delante. Un montón de cosas, mal estado de luces, cadenas, llantas, todo eso influye, ¿verdad? Además de que también un porcentaje alto también que no tiene la licencia de conducir. Las autoridades continúan con sus controles en la región. Gracias.